Bueno, hoy día nos encontramos aquí con estos textos bíblicos que en cierto modo contraponen dos situaciones, dos experiencias. En la primera comunidad, Pablo, ahí donde Pablo agradece por todo el bien que han hecho y la gente se esmera por ser buena, por acoger, por llevar el mensaje, trata de vivir en coherencia, de vivir contento y le pone ñequi. En cambio en el Evangelio nos encontramos con estos personajes que siempre andan buscando probar a Jesús. Pero en realidad lo que más falta les hace a ellos es amar. Porque es la gran crítica que les hace Jesús al final. Ellos no aman. Ellos cumplen la ley, le ponen cargas a la gente, están preocupados de cuál es el día más importante, etc. Pero no aman. Pero sí aman mucho el dinero. Porque les importa mucho la plata, ¿no? Como buenos judíos quieran, les importa mucho, mucho la plata. Y les importa los negocios también. Y aquí obviamente no se puede ser fiel a todos señores. No se puede servir a Dios y al dinero. Y fíjense que eso pasó en los tiempos de Jesús, pero si lo trasladamos a nuestra época la cosa sigue como igual. Aquí tenemos nosotros hoy día mucha gente que le rinde culto al dinero. A tal extremo que son capaces de sacrificar a sus familias. Porque por ganar plata, por tener un buen pasado, por tener un buen auto, por tener una buena casa, sacrifican a su familia. Se les pasa la vida trabajando, los hijos crecen y se fueron de la casa, se quedaron con una tremenda casa, un buen auto, pero no disfrutaron los hijos. No los vieron pasar porque tuvieron tanto tiempo fuera. Pero curiosamente también vemos gente que tiene mucho dinero, muchísimo, con todo lo que nosotros desearíamos tener para hacer cosas buenas, pero que no son felices. Están vacíos, porque no tienen a Dios en su corazón. Mientras tanto que nos encontramos con gente que tiene lo justo y lo necesario, y son felices, disfrutan la vida, lo pasan bien. Lamentablemente hoy día esto de pasarlo bien, especialmente para el mundo joven, tiene que ver con la música, ¿no es cierto? El carrete, y ahí está el copete, están las demás cosas que no las vamos a nombrar, pero vuelven a la casa reventado, terminan con dolor de cabeza y vacíos. Bueno, aquí lo que vemos parece que la mayoría somos más o menos de la misma década, ¿no es cierto? Y se darán cuenta ustedes de ahí, y se acordarán que en nuestro tiempo, ¿cuándo íbamos a una fiesta? A los mamás, para el 18 de septiembre, ¿no es cierto? Y por ahí, para la Navidad, el Nuevo, pero el resto del tiempo no existía esta costumbre, entonces hoy día le crearon a los chiquillos una necesidad que nosotros no teníamos, que era el carrete, fin de semana, ¿no? Les crearon, yo les decía el otro día, ya la barroquia, necesidades que nos hacen calidad normal, por ejemplo, nosotros no éramos de asado, ¿se dieron cuenta de eso? El asado era de los argentinos, ¿no? Pero a nosotros nos metieron el asado, y hoy día, para cualquier cosa tenemos asado, y las cervezas antes, yo en mis tiempos me acuerdo de las pílceres, no sé por qué era las pílceres, y era como raro, la malta, la malta con leche, la malta con huevo, pero hoy día la malta no es la compra, hoy día es la cerveza, ¿no es cierto?, con una cantidad enorme de barcas, y tiene que haber cerveza, y tiene que haber asado. Entonces, nos hemos ido olvidando de Dios, porque nos han ido metiendo lentamente, la idolatría, del dinero, del tener, del poder, del placer, y al meternos estas cosas, nos han ido dejando vacíos, y como decía la mañana, nos encontramos con mucha gente, que tiene una vida sin sentido, no sabe para dónde van a ir, nos encontramos con matrimonios en crisis, nos encontramos con jóvenes que van a la universidad, estudian una carrera, se retiran, comienzan otra, se retiran, pasan años, entrando y retirándose, porque han perdido el sentido de su vida, lo hace mucho fue una joven conversación conmigo, y su gran problema era la pérdida de sentido, ella no era católica, pero su gran problema era la pérdida de sentido, no sabía qué hacer con su vida, yo me acuerdo en los tiempos nuestros, cuando éramos adolescentes, nos preguntaban a nosotros qué queríamos ser, teníamos como bien clara la película, nos aspirábamos a mucho, lo que vivían en el campo, lo que más aspiraban era a ser carabinero, o a ser chofer, o a ser romper, pero la gente se esforzaba mucho y querían tener una familia, querían tener una casa, querían tener hijos, era como la prioridad, cuidían la prioridad, ya no es la familia, se han dado cuenta de la prioridad, son otras cosas, son los bienes materiales, entonces nos metieron la idolatría, y obviamente es muy consecuente, no se puede servir a Dios y al dinero, porque si yo estoy tan preocupado de ganar plata, qué tiempo me va a quedar para ir a misa, o para dedicarme a un grupo de oración, o para rezar con mi familia, si estamos todo el día ocupados, y el único momento que nos encontramos en la noche es para ver el partido, porque hay un partido que hace todos los días, para ver el partido, o para dejar las cosas arregladas para el otro día, no hay tiempo para Dios, y nos han quitado el tiempo de Dios, antes se trabajaba seis días de la semana, o cinco días, y el día domingo era sagrado, para ir a misa, y hoy día se trabajan, los siete días de la semana, y le compensan el día con otro, y fíjense que hay casos de familias que trabaja él, y ellas tienen turnos, y no se encuentran, porque cuando él tiene turnos, ella trabaja, y así están, digamos, siempre, y hay familias que terminan destruidas, se van los hijos, y se encuentran todos desconocidos en la casa, y hasta ahí no hay con la historia, y los hombres cuando llegan a los cincuenta, empiezan a dar cincuenta, que parece que la señora se envejeció, y no pasa nada, entonces, nos buscamos una mina de la mitad de la edad, ¿no es cierto?, a buen viejo, a punto de edad, entonces, cincuenta, veinticinco, más o menos, y oscuras que no van a pasar chanchos, y la cabra de los treinta, los van a dejar botados, aquí va a estar con un viejito, y vuelven donde la señora, que los tiene que recibir y aguantar, entonces, vamos en esa parada, y por qué nos ha pasado eso, vuelvo a insistir, porque nos alejamos de Dios, nos sacamos de nuestra vida, en el mismo ministerio sacerdotal, hay muchos hermanos sacerdotes, que perdieron el sentido de sus vidas, y terminaron dejando el ministerio, porque se dedicaron a hacer cosas, a hacer cosas, a hacer cosas, y perdieron lo esencial, que es la vida espiritual, rezar, el número, levanten la mano a los que rezan aquí, todos los días, en la noche, antes de acostarse, ya, los felicito, ya, ahora levanten la mano a los que van a misa, todos los dominos, bendito sea Dios, la mayoría, ahora levanten la mano a los que tienen, biblia en la casa, bien, ya vienen las librerías con ustedes, ahora levanten la mano a los que la leen, todos los días, ahí está el problema, ahí ya tenemos un problema, tenéis la vida, y apuesto que la tienen abierta, desde el Salmo 91, a los chavitos de la casa, ¿no es cierto?, para que desparte al demonio, ¿no?, y resulta que el demonio pasa más metido que antes, si el demonio no se desparte con la Biblia abierta, si no con la Biblia, leídas con la palabra, porque el demonio no va a tocar con la palabra, también, entonces nosotros tenemos que responder con la palabra, porque la palabra tiene fuerza por sí sola, claro, porque no tenemos tiempo para eso, porque estamos ocupados de muchas cosas, hemos dejado el tiempo de Dios para otros, fíjense que hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, que yo veo normalmente por allá en el barrio donde vivo, y me imagino que aquí debe pasar lo mismo, los testigos de Jehová, todos los días golpeando las puertas de la casa, y la mayoría de ellos también fueron católicas, la mayoría eran católicas, y se ponen las chumelitas, ¿no es cierto?, y salen golpeando las puertas, y yo me pregunto a esas mujeres, ¿en qué momento se dedican a su casa?, no tienen nada que hacer, los evangélicos, ustedes los ven arreglaídos, corbatitas, ¿no es cierto?, y a pararse en la esquina, y uno de esos viejos era católico, y jamás se sentaba en la primera vaca, sino que en la última, le pedían que saliera a leer una lectura, no había traído los lentes, jamás se atrevió a ponerse a cantar, y sin embargo uno lo ve con la guitarra ahí, que se raja con tanto, ¿no es cierto?, y predica, ¿y por qué eso no lo hizo la iglesia católica?, ¿qué le pasó?, ¿qué fue lo que sucedió ahí?, tendríamos que hacerlo con esa pregunta nosotros, ¿qué fue lo que pasó?, que no logramos encantarlo, no logró encantarse con el Señor, ¿qué fue lo que le sucedió?, a lo mejor nos ofertó el testimonio de esta primera comunidad, a la que Pablo hacía mención, ¿cómo se trataban ellos?, porque si uno encuentra algo de repente en las comunidades evangélicas, que son súper acogidores entre ellos, muy acogidores, pero nosotros como que nos faltan, somos como mantecas, somos fríos, ¿se han dado cuenta?, bueno, la renovación carismática está todo esto, ¿no es cierto?, que la gente canta, baila, sale, y les encanta la misa de sanación, y van a tomar misa de sanación, donde no nos tengamos públicos, porque está esas cosas como vivan, a lo mejor nos falta un poco más ese dinamismo, ¿no?, pero también está lo otro, cuando uno le pide a un católico, que preste un servicio un fin de semana, en un taller, en un curso de catequesis, lo que sea, nunca tienen tiempo, están siempre ocupados, porque tienen que lavar, tienen que planchar, tienen que arreglar la ropa a los niños, tienen que salir, recibir visitas, no hay tiempo, entonces en este país, los únicos que trabajan, conclusión mía, después de haber observado todo eso, son los católicos, los demás son dos, no hacen nada, si tienen tiempo para pararse en la esquina, tienen tiempo para salir todos los días, colocando la puerta, o sea que ellos no trabajan, y fíjense que sí trabajan, trabajan, tienen familia, pero tienen conciencia, de que tienen que dedicarle tiempo, a Dios, en cambio los católicos, la dicen, ah no, yo me lo dije en la misma noche, otro día me llamó una que se andaba viendo la suerte, con Pedro Engel, estaba viendo la suerte, católica, según ella, entonces van a encontrar ustedes católicos, metidos en todos estos temas, ustedes no van a encontrar, no pone evangélicos, metidos en esas cosas, pues tiene clarita la película, en cambio los católicos, la hay, no, sino es malo, y van a encontrar católicos, que van a verse la suerte, van a ver católicos, que se van a hacer reiki, se van a hacer yoga, flores de baja, el peplo, las piedras de jade, cuanta tontera se les ocurre, a los católicos lo hacen, lo agarran, si les dicen que la caca es chancho buena, van a buscarla, van a buscarla, porque en el fondo es buena, porque fíjense que antiguamente en el campo, cuando uno tenía lipidia, le llamaban, que le daban una especie de rea, le daban ese remedio, y yo no me lo tomé nunca, gracias a Dios, pero hoy día yo creo que serían capaces, retomar el remedio, porque les dijeron, entonces la gente no filtra, no filtra, y los programas de televisión, los matrinales, le venden toda tontera, no hay matrinal de la mañana, en el que no haya un viejo, una vieja que le esté viendo la suerte, como colocar las pirámides, para obtener la energía, como mover no sé qué cosa, y gastan horas y horas, viendo esos programas, pero no tienen tiempo para Dios, no rezan, padre yo quiero que usted me vaya a bendecir la casa, como si en la oscura no sobrara el tiempo, para andar bendiciendo la casa, estamos escasos de tiempo, pero eso usted no puede hacer, con el agua exorcizada, que yo ganaba el día, con la sal, que ustedes pueden bendecir su casa, porque ya están bendecidos los sacramentales, tienen que aplicarlo, pero que tienen que hacer, rezar, es lo que no hacen, porque quieren magia, que el padre venga, y me echen malos espíritus, pero yo sigo pecando igual, no, de repente va gente allá, que creen que yo soy como, no sé, como el mago, no sé de qué, porque me preguntan padre, ¿usted qué ve? como que se la da cortita, no sé de qué, y yo ocupo el desechazo, y salen los demonios corriendo, pero no están dispuestos a confesarse, no están dispuestos a ir a misa, no están dispuestos a cambiar de vida, una vez fue un psicólogo, bien arrogante, como son los músicos, bien arrogante, y él iba porque, yo creo que deben pensar, que yo era un brujo bueno, encima de mí, que iba a sacar los demonios, entonces yo le empecé a hacer alguna pregunta, y después le doy una pauta de trabajo, como se hace en estos casos, y una de las cosas, es que tenía que confesar, yo que cheque el tipo no creía, me dice, es que yo no creo, bueno y que está diciendo aquí entonces, si no crees, tú cuando tienes un paciente, le das una pauta de trabajo, ¿no es cierto?, y si el paciente no lo hace, tú te deshaces, bueno lo mismo, si no quieres hacer la pauta de trabajo, chava, no me hagas perder el tiempo, porque yo no soy mago, aquí se requiere un cambio de vida, conversión, abrirle corazón a Dios, bajarte del caballo de la soberbia, donde estás en el trabajo, entonces si queremos que Dios actúe en nuestra vida, tenemos que cambiar de vida, vivir contentos, vivir en paz, haciéndole la vida fácil a los demás, y de repente la gente no entiende, son tan porfiados, que piensan que la están haciendo de maravilla, y no se dan cuenta que el problema son ellos, a veces en la casa, los machijones se echan la culpa mutuamente, pero nadie quiere asumir la responsabilidad, uno se victimiza y con eso el otro fregó, yo recuerdo una vez unos viejitos que llegaron allá, entró la señora usando el pobre viejo, el viejito se agarraba la cabeza, realmente este hombre santo, voy a estar llegando a fregarse yo, al final lo hice de darse cuenta, de que ellos no hablaban, no se comunicaban, ellos había un monólogo de dos, no todo hablaban, pero ninguno se escuchaba, y se pasaron toda la vida en eso, y sufrieron, miren son tontos, vivir con alguien andaba para sufrir, no un brinco, no un brinco, si voy a vivir con alguien es para que yo sea feliz, y esa persona también sea feliz, de eso se trata, no se trata de tener un cacho al lado, ¿no es cierto?, de tener alguien que me mantenga, ¿no es cierto?, no tiene una vida de mirar a las cosas, no es para eso el matrimonio.